Buen día, inicio de semana. El acumulado del fin de semana, 378 casos nuevos, a corte del viernes, 173, a corte del sábado por la noche, 139, y a corte de ayer por la noche, 66. Tenemos casos activos incluyendo hospitalizados y ambulatorios, 1,701 distribuidos en 62 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 39 pacientes hospitalizados, dos de ellos están intubados, están graves. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador?